El nuevo consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, lamentó que la ineficiencia del anterior grupo de gobierno que presidía la socialista Dolores Corujo haya provocado que Lanzarote pueda perder cuantiosas cantidades de dinero. Uno era la devolución de 3,6 millones de euros en materia de carreteras por no ejecución de esa suspensión. Esa la pedí yo en el 2020 para la mejora de las infraestructuras en carreteras en Lanzarote. Después tenía firme un segundo documento que era 1,6 millones de devolución al gobierno de Canarias que era para la realización de obra hidráulica dentro del convenio Chico 2 en Lanzarote, se le llama así. Y después tengo ahora en mi haber un FEDECAM del 2021 que tiene riesgo de devolver 8,6 millones de euros. En concreto se centró en la inversión en energía eólica que se va a perder si no se produce un milagro. Estamos viendo la posibilidad, buscando alternativas, tirando de teléfono, reuniéndonos con la consejería para que nos permita dar un tiempo más, un respiro más para no tener que devolver 8,6 millones de euros. Es que a mí me da pena y sentimiento y dolor firmar reintegros de dinero. Y eso es por una negligencia grave por parte de los anteriores gobernantes. En este caso está en riesgo el parque eólico de San Bartolomé, que son 3,7 millones de euros. Está en riesgo, esto hablo de los 8,6 millones. La compra de Correo también está en riesgo, que eran cerca de 2 millones. También denunció que el PSOE anunció la adquisición de la Casa de los Cabrerones en Valterra y de momento, que se sepa, no se ha ejecutado esa compra. Con la de Correo sí se inició el expediente, la compra, y estoy intentando acelerar todo el trámite para comprarla. Pero la del Cabrerón no me encontré nada, o sea, no hay nada. Ni un expediente. Nada. Los Cabrerones en Valterra, que para mí es fundamental que ahí se pueda albergar, así se lo he hecho llegar al presidente, lo hemos estado debatiendo, el Museo de la Pesca en el barrio de Valterra o el Centro Insular de la Cultura Canaria, donde se den diferentes tipos de enseñanzas de nuestra cultura a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, y que Correo se pueda destinar a otra cuestión totalmente distinta, como puede ser o bien la sede de la Reserva de la Biosfera o el Museo del Carnaval que tanto han solicitado por parte de Recife. Jacobo Medina lamentó que no se haya movido un papel para la obra del socavón. Vamos a encargar a TRAXA la redacción del proyecto. Ya en la mañana de hoy nos hemos reunido con los responsables de TRAXA para redactar el proyecto a la mayor brevedad posible. En relación a los resultados obtenidos por el PP en Lanzarote en las últimas elecciones, creo que han sido buenos porque se ha aumentado en más de 4.000 votos en relación a los anteriores comicios, por mucho que no se haya conseguido el acta de senador por Lanzarote.